Y tras una intensa búsqueda, buzos de la marina encontraron un cuerpo del estudiante de 18 años de un accidente aéreo. Aún no hay rastro de los otros tres tripulantes que estaban en la aeronave. Después de casi un día del accidente aéreo de una avioneta de instrucción con cuatro tripulantes a bordo en el mar de Huanchaco, los buzos de la marina de guerra lograron el rescate del cuerpo sin vida de Fabián Hernández Barba, estudiante de 18 años de la Academia de Aviación JBC. Ella fue encontrada a 10 millas náuticas al noroeste del punto de caída. El rescate del cadáver ha estado a cargo de la marina de guerra con dos buzos profesionales. La Fuerza Aérea tiene un avión con equipos muy especiales, con cámaras de alta resolución y sensores. Y bueno, el ejército también ha estado peinando la zona. Y adentro hay una demarcación de la marina que está plegando, o sea, está en las siguientes horas otra más de mayor calado. Y esperemos, si esta noche hay novedades, inmediatamente nos vamos a constituir. Como ustedes entenderán, entendemos el drama que se está pasando por parte de la familia. Quisiéramos darle más noticias, pero no podemos, no tenemos más, ¿no? Esto es lo oficial, eso es lo formal en este momento. Los familiares de los cuatro desaparecidos estuvieron en la espera de mayor información en el interior del aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos. Hipólito Cruchaga confirmó que un tripulante no fue consignado en el reporte de la Escuela de Aviación. Bueno, usted sabe que lo que debe decir en el documento tiene que constar en, ¿cómo se llama? En la tripulación. No sé qué puede haber pasado, ¿no? Para que haya cuatro personas. ¿Esto debe ser verificado en el aeropuerto? Claro, eso tiene que ser. Por eso, hay una autoridad de la aeronáutica civil que ya toma cartas en el asunto. Yo les pediría más bien que hay que comunicarse con ellos, ¿no? Este tripulante sería el mecánico Boris Corrales. Su padre afirmó que la última conversación con su hijo fue a las cinco de la tarde, una hora antes de partir de Chiclayo a Trujillo. Los representantes de la academia le confirmaron que sí viajó con la tripulación recién la tarde de este último sábado. No, no. El señor me ha llamado a las tres y media de la tarde recién y le digo, dice que no figura a mi hijo ahí en la, en la, en la, que se llama en los tripulantes, no figura. No me dice, eso es falso, está ahí, ahí está, sino que la información la hemos dado. Pero yo le digo, estoy viendo ahí que me cuentan lo que están viendo en las noticias que no figura. ¿Quién laboraba para esta empresa, para esta academia de derechos? ¿Cómo? ¿Desde cuándo laboraba su hijo en esta empresa? Bueno, yo no recuerdo si está a tres o cuatro años laborando, más o menos, no estoy bien exactamente para qué le voy a ir. De igual manera, mencionó que en reiteradas oportunidades, su hijo le comentó de algunas falencias por parte de la escuela de aviación, las cuales serán seguramente motivo de una investigación para determinar las razones de esta tragedia. Eso sí, siempre me ha dicho, de lo que a veces el dueño no quiere comprar algunas cosas que le piden. Y yo entonces le digo, mejor, mejor salte de ahí, porque, o si no, dame el número para llamarlo al señor, para que, para que compres las cosas. Porque a mí también, por ejemplo, no me gusta trabajar con cosas que mis herramientas están mal. Entonces hay que renovarlo, hay que cambiarlo. El señor, no, déjalo, déjalo, él es duro, dijo, ¿qué va a comprar si uno le dice? Le está diciendo, lo hemos dicho varias veces, pero no compra. Los familiares del piloto chiclayano Santiago Aldaz llegaron desde la ciudad de la Amistad a Trujillo en búsqueda de mayor información. Sin embargo, prefirieron no declarar ante la prensa. Todo lo contrario ocurrió con la familia y pareja de May Jiménez, de 19 años, estudiante que tenía el sueño de ser un piloto comercial. Su enamorada Natalie, de cinco años de relación, se preocupó porque después de las siete de la noche no respondió más mensajes. Desde muy pequeño le han gustado mucho los aviones, desde el colegio él tenía claro la carrera que quería estudiar. Y pues lo logró en muy poco tiempo, a los 17 años, hizo su primer vuelo solo. Fue un logro, fue el más joven en hacerlo en la academia y fue luchando, estuvo muchos meses trabajando para poderse pagar sus horas con la ayuda de su familia también. Y poco a poco fue escalando hasta el tema que está ahora de piloto privado, está cerca del piloto comercial. Uno de los representantes de la escuela de aviación llegó hasta el aeropuerto de Huanchaco, donde se generó un altercado con los familiares. Él mencionó que daría una entrevista tras salir de la pista de aterrizaje. Sin embargo, eso nunca sucedió. Por donde sí se pronunciaron de manera tardía fue por sus redes sociales, donde expresaron su solidaridad con las familias. El director de INDES, Hipólito Cruchaga, confirmó al caer la noche que las labores de rescate vía aérea se suspendieron hasta la mañana de este domingo, mientras que las marítimas continuarán de corrido. Esperemos que las tres personas restantes se puedan ubicar en lo más pronto posible, en la brevedad del día, porque ya llevan tres de estos días que aún no son ubicadas. Y el trabajo de la marina de guerra está siendo muy, muy intensa. Vamos a cambiar el tono de la información.